¡Ordenes militares, mis hermanos, vean en vuestros ojos la misma furia que arde en mi corazón! ¡Hoy es nuestro día! ¡Hoy empieza la Santa Cruzada! ¡Hoy campearemos la historia! ¡Yo reconozco la cara de muchos de vosotros y he luchado al lado de muchos! ¡Veo ahí a mis hermanos del temple! ¡Veo ahí a mis hermanos del hospital de San Juan! ¡Veo ahí que veo a Trujillo! ¡Veo ahí que veo a Santiago! ¡Veo ahí que veo a Caratá! ¡Veo ahí! ¡Aquí y ahora cambiaremos la historia! Porque yo, igual que muchos, estuve en Alarco, vivo la primera vez el poder del ejército de Almohade. Y nuestro orgullo y Dios, en su sabía gloria, nos dio la humillación de la derrota para que aprendamos algo. ¡Aquel día lloré! ¡Lloré! ¡Pero hoy! ¡Hoy serán ellos los que lloren lágrimas de sangre! ¡Y con esas lágrimas escribiremos en las páginas de la historia! ¡Órdenes militares! ¡Conmigo! ¡Dómino Pobisco! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Dómino Pobisco! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios!